Y pa' abajo y pa' atrás rozame el pelo Dime que tú quieres mami y no lo niego Ella dice ando buscando un maestro Y pa' esto es que yo me la aprecio Y perreale al alto que yo me acerco Esa mami dice que yo soy un terco La cojo de la cintura, me la llevo al centro y vacilando En el perreo la encuentro Dime que tú quieres mami y no lo tienes